Vamos a preguntarle su opinión a Alejandro López, el amigo de Melchor Rodrigo. ¿Cómo te va, Alejandro? Bienvenido una vez más a la tarde. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Y qué te pasa con esto que estamos conversando, no? El alta de Felipe Petinato, la lentitud en la investigación, ¿cómo lo ves? Primero, como título general, te digo que acá hay una clara intención de que esto pase al olvido, de que no suceda nada. Te vuelvo a repetir lo que te dije en todas las entrevistas que tuvimos. Sí. Creo que hay gente que está haciendo lo posible para que esto quede en la nada. Lo que pasa es que hay mucha evidencia. Lo que sí está confirmado por lo que leí en su momento y escuché a un perito hablar es que Melchor fue rociado en su zona testicular con un líquido inflamatorio. Alejandro, ¿pero eso está comprobado? Yo escuché a un perito hablar y leí y eso está comprobado, que en la ropa de Melchor estaba el líquido combustible. Después yo hice una gestión personal. Hablé con un perito en forma personal y me dijeron que si te rocian con algo combustible en esa zona, alcanzá los 400 grados al instante. Pero Alejandro, ¿por qué? Tratando de ver todas las ópticas, ¿no? ¿Por qué no creer que él se roció a sí mismo? ¿Cuál sería la certeza de que lo roció un tercero? Porque Melchor era un tipo normal y no tenía ninguna intención de suicidarse. Melchor, íbamos a ir en junio a New York al primer congreso mundial de neurología, donde lo iba a presidir él. Era la primera vez en la historia que lo presidía un argentino. Y ya tenía un contrato firmado para irse a trabajar a Estados Unidos en julio. Alejandro, ¿y vos confirmaste que había hablado también con familiares, Melchor, ¿no? Esa noche y que había indicado que regresaba, corregime si no es así, a la casa de sus padres. Yo tengo confirmado de hablar con una paciente de él, que después me terminé haciendo amigo, que media hora antes, aparentemente de los hechos, se whatsappió con esta paciente y después él whatsappió a otra paciente que todavía en el día de hoy sigue arrepentida de no haberle contestado en el momento. O sea, lo dejó pasar y después sucedió lo que sucedió. Yo quisiera aclarar dos o tres cositas de lo que ustedes dijeron. Que fue muy claro lo que dijo el periodista ahí. O sea, él está en la granja por su voluntad, no lo manda a la justicia. Yo creo que estando bajo el paraguas de la justicia, él tendría que haber estado en una institución pública y monitoreado. Y durante todo este año, más allá de las pericias o no, con los debidos permisos y con los debidos... Yo no soy abogado, soy economista, pero me da la sensación que con los debidos permisos y con las debidas autorizaciones, él podría haber declarado tranquilamente. Acá hay una intencionalidad de que él no declare. De hecho, desde febrero, ¿no? Alejandro, desde febrero él tenía salidas transitorias, estuvo en Pinamar con amigos. Digo, no porque no tenga derecho a hacerlo, ¿no? No, no. Le deseo personalmente la mejor recuperación y que salga adelante. Yo no estoy buscando daño para él, estoy buscando justicia para Melchor. Son dos cosas completamente distintas. Ahora, Alejandro... Sí, a ver, el doctor... No, no, yo acá quiero aclarar una cosita. Al él no estar imputado, él tiene la decisión de ir a internarse donde quiera. Ahora, si él hubiese estado imputado y la justicia lo considera culpable, sí o lo manda a un lugar de detención donde tenga un tratamiento para la adicción que él tiene o él puede pedir una morigeración. Pero en este caso él no está imputado. Pero es común que esté un año bajo el carácter de investigado. Hasta que no estén las pruebas... Yo te entiendo y las... Yo creo que las fronteras son muy delgadas. O sea, más allá de que no esté imputado ni esté investigado, la justicia puede... O sea, si yo incendio esta noche a una persona, te garantizo que las pericias aparecen la semana que viene. Sí. No tengo ninguna duda. ¿Y ustedes pusieron abogado particular y pericias de parte? ¿Perdón? ¿Abogado particular y pericias de parte aportaron en el expediente? Yo no estoy al tanto de ese tema. Yo lo único que sé de la causa es que está a foja cero. Que la primera excusa... No excusa. La primera razón que dio el fiscal fue que no tenía ni elementos humanos ni técnicos para hacer las pericias. Ni para encargarse de la causa. Alejandro... Y eso se tiró hasta hoy. Sugerís, por lo que estoy entendiendo, es que hay cierta protección con la familia Petinato. Por parte de la justicia. Absolutamente. Buscá en el medio, o sea, alrededor de la familia y vas a ver gente de poder. ¿Quiénes son? No, yo no me voy a meter en ese lío. O sea, si te venís a vivir a mi casa conmigo y la bancamos juntos, yo te lo digo. Pero yo no me voy a meter en ese problema. Pero, a ver, no querés decir nombres, lógicamente, y lo comprendemos, pero sí asegurás que hay gente que protege a la familia. Pero absolutamente. Absolutamente. Yo hablé con el abogado de la causa de la provincia de Buenos Aires, que hoy por hoy no me atiende, con razón, porque él está, de alguna manera, cubriendo su situación y no quiere que su situación se vaya de madre. Sí. Intentaron por todos los medios de voltear la imputabilidad porque él a la vez tiene en Capital Federal un fallo de inimputable. Entonces intentaron, en otra causa, entonces intentaron llevar esa inimputabilidad a la provincia de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires por segunda vez determinó que es imputable. A ver, pera, 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 Alejandro, ¿era la causa a la que estabas haciendo referencia, Diego? Exacto, la causa por abuso sexual contra una chica de 15 años. Sí, pero hay una causa en Capital, creo, creo, que es contra la madre, que intentó hacerle algo a la madre. Ah, una causa por violencia, ¿verdad? Sí, es una causa por violencia contra la madre del barrio Saavedra, si mal no recuerdo. Exactamente, en esa causa lo declaran inimputable. ¿Y por qué lo declaran inimputable? Disculpen, no sé cuál es la razón. Alejandro, ¿vos sabés cuál es? No, no, desconozco. Lo que pasa es que intentaron, bajo todos los medios, llevar ese fallo de Capital Federal a la provincia de Buenos Aires. Pero hay alguna pericia que avale esa idea. Sí, sí, pero ¿qué pasa? La causa de abuso sexual es posterior a esto que ocurrió con la madre, que creo que es como un, voy a decirlo así, vulgarmente, un rapto de locura que le agarró. No quiero decir ninguna figura, digamos, psiquiátrica, porque un arrebato y una situación de violencia que él quería entrar a la casa de la madre, y ahí se lo detiene. Bueno, se le hacen las pericias, se ve lo que es inimputable. Posterior a eso ocurre el caso de abuso sexual, y en esa causa lo que dice, lo que pide la fiscal es que directamente se determine la inimputabilidad, si es que existe, durante el juicio, no antes. Bueno, pero hablamos de un arrebato, a ver, de una situación con la madre, quitando la importancia, pero también recordemos que hubo situaciones que Melchor vivió en su momento, en su propio domicilio, donde habían relatado que Felipe lo habría corrido por el lugar, con algún elemento contante, y lo contó, Corita. Distintas situaciones que, a ver, terminaron bien de suerte y de casualidad, porque podrían haber terminado peor, y también podría haber terminado peor. A ver, podemos perdonar. Alejandro, ¿podrás recordarnos cómo fue ese episodio? Hubo dos situaciones que yo conté cuando me hicieron la entrevista el año pasado, que fue una vez que lo corrió con una sartén y una vez con un cuchillo, y otra vez le robó, porque el escritorio, o sea, la mesa del living de Melchor, Melchor era un tipo muy desordenado, dejaba todo arriba de la mesa del living, le quitó unos blisters de pastillas, y se encerró en el cuarto de Melchor, y se metió abajo de la cama y cerró con llave, y tuvimos que romper la puerta para entrar. Ahora, ¿a la fecha? ¿Qué pasa? Melchor confiaba en su contextura física, Melchor había hecho boxeo amateur, inclusive estuvo un entrenador famoso, que ahora no me viene el nombre, que era un boxeador, ¿eh? ¿Un boxeador? Sergio Víctor Palma. Ah. Fue entrenador de él, acá me lo dicen. Campeón del mundo. Sí. Campeón del mundo. Entonces, Melchor siempre me mostraba los videos, cuando él hacía boxeo amateur, y él confiaba en su fuerza física, porque realmente él se sentía un tipo omnipotente, que podía con la situación. Entonces, acá, evidentemente, lo sorprendieron. Sí, Alejandro, pero ¿qué ventaja tenía Alejandro con la inteligencia que tenía Melchor? Porque era una persona muy inteligente, según tus palabras. Con esa inteligencia, ¿él no veía un peligro en Felipe? ¿Por qué seguía estando a su lado con todos estos episodios? Donde más peligro veía, más se metía. Ah, claro, claro. Sí, cada vez que hemos hablado, Alejandro, cada vez que hemos hablado de esta situación... ¿Querés que te cuente una anécdota cortita? Dale. Dale, sí. Un día me dice, acompáñame que voy a ver un paciente. Y vamos por la autopista Ilía, y sale a la derecha el remis, que puede ser a dos lados, o a la terminal de Omnibus o a la Villa 31. Entonces le pregunto a Melchor, ¿dónde estamos yendo? Sí. Quédate tranquilo, me dice. Entramos a la Villa 31. Sí. Tuvimos un mal recibimiento hasta que lo reconocieron. Cuando lo reconocieron, todo el mundo empezó a aplaudir, todo el mundo abrió paso, atendió a un chico de ocho años con un problema muy grave, y lo terminó sacando adelante. O sea, Melchor, cuanto más peligro veía, cuando más necesidad por ayudar, él sentía que había, él ponía... Perfecto. Y bueno, le pasó con el Lyme. Yo dormí una noche, porque él me pidió en el departamento de él, y le rompieron la casa, y le entraron porque él decía que había Lyme autóctono. Cuando la medicina decía que no, cuando todos decían que no, y lo terminó comprobando. Sí, me acuerdo perfectamente, Alejandro, que cada vez que hablamos de este tema, surge esa posible amenaza que él recibía por estar investigando un tema difícil de tratar acá en nuestro país. Alejandro, te agradezco mucho esta comunicación nuevamente. Me dejas hacer una consideración última. Personal. Mirá, yo veo muy bien que esta organización haya hecho un acto, porque evidentemente varios chicos salían y empezaron su recuperación. Sí. Lo que sí no entiendo es la presencia de Laberizo y de Rolos Sartorio. Te explico por qué. Soy usuario de su música, y sé que también él personalmente sufrió graves problemas personales, desgracias personales. Tiene canciones donde, si querés, una que se llama Argentina, que es contestataria al Poder Judicial, a los gobernantes. Sí, pero Alejandro, pero Alejandro, tal vez hay otra en favor de los chicos de callejeros. Déjame terminar, por favor, dejame terminar, por favor, a favor de las víctimas de callejeros. Y me parece que su presencia ahí, de alguna manera tendría que haber, porque él sabía que estaba petinato, tocando el saxo, que eso está perfecto. Pero él tenía que saber que había una persona que estaba, por lo menos sospechada de un homicidio. Entonces, el mensaje que quiero dar es que el rock es algo muy importante. O sea, el rock que aprenda de los artistas con mayúsculas de la década del 70 y del 80, Espineta, Charly García, Raúl Porchetto, Nito Mestre, León Gieco, que fueron un faro de resistencia contra la dictadura, que nosotros íbamos, era mi adolescencia y mi post-adolescencia, y la salida era la cárcel, las comisarías, de las cuales yo saqué porque estudiaba en una universidad privada y eso era mi salvoconducto para poder salir, pero quedaban muchos, que esos artistas con mayúsculas fueron faro de resistencia y lucen en una resistencia, en una dictadura. Y Irel, que también pretende ser lo mismo, que aprenda un poquito de todos esos artistas o del indio, que hoy está defendiendo una posición y también es otro faro. Estar en ese acto, me parece que por lo menos le hubiese tenido que dar derecho a la duda, porque de alguna manera lo legitima, ¿me entendés? O sea, no es lo que pretende ser, o sea, no es un símbolo de ningún tipo de resistencia. Y no te estoy hablando de dictadura, porque estamos en democracia. Así que aprenda un poquito. Y si tenés alguna repercusión, dale mis datos, porque no quiero ser anónimo.